Molinos 3, verde y blanca 2 Bueno, pues un partido en el que nos ha costado de entrar en un inicio Unos 15-20 minutitos en los que no nos hemos encontrado a gusto en el partido Un Monilons en el que ha tratado de tener el máximo de tiempo posible el balón en su poder En el que, bueno, ha tratado de hacer un juego de más de toque Nosotros somos un equipo en el que nos dedicamos más a las contras Un equipo muy fuerte ofensivamente Y cada uno pues con su juego al final ha hecho lo que le tocaba Una primera parte, como ya te digo, en el que los primeros 20 minutos han sido de los Molinos Luego ya no hemos comenzado a encontrar más a gusto Hemos encontrado ya nuestros balones profundos, como siempre hacemos Balones muy verticales, balones a los espacios En el que sí que hemos comenzado a hacerles daño En eso, pues bueno, minuto 30 y algo ellos nos marcan Nos encajamos un gol y bueno, a partir de ahí seguimos apretando Y a partir del minuto 35 la primera parte sí que ya es un poquito más nuestra Y bueno, en esas pues seguimos atacando y en el minuto 35 creo que es Nos pitan un penalti en el que derriban a nuestro delantero dentro del área Y realizamos el gol del empate Una primera parte ya te digo, muy disputada, muy bonita de ver, la verdad Con mucha lucha por ambos equipos Y bueno, a lo mejor un poquito más de ocasiones de gol nuestras Nos encontramos con un portero enorme, la verdad Un portero en el que le salva en la primera parte Cuatro o cinco ocasiones de gol O sea, ya eran gol y bueno, el portero pues hace su faena El portero de los Molinos Nos vamos al descaso con el 1-1 Al inicio de la segunda parte Cambios que nos vemos forzados a hacer Ya por la primera parte una entrada de Molinos a nuestro central Que nos hace que tenemos que cambiar al central Una entrada muy fea en el que no es ni amonestado Y bueno, al final cambiamos la mitad de la defensa Tenemos que hacer retoques Y eso pues hace que nuestro equipo salga un poquito más despistado Y en el que en diez minutitos encajamos dos goles de los Molinos Y nos ponemos con el 1-3 Siguiendo la misma dinámica de la primera parte Ellos queriendo tocar mucho balón Teniendo mucha posición de balón Y nosotros pues más con líneas apretadas Y buscando contras Y volvemos a lo mismo Al final de la segunda parte Pues otra vez el control del partido vuelve a ser nuestro Volvemos a tener ocasiones claras En las que el portero de nuevo hace buenas paradas El portero de los Molinos Y bueno, al final pues seguimos apretando Nos seguimos apretando Y en una ocasión vuelta a la contra Que nuestro delantero Saibu Pues sabe resolver muy bien Y marcamos el segundo gol Y seguimos apretando hasta el final del partido En el que ya no nos vemos con la recompensa suficiente Para poder llevar al menos un puntito del campo de los Molinos Dale la nueva hora buena a los Molinos Y nosotros a seguir trabajando como siempre Un saludo Raúl Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video